Música, un pueblo sin música, es un pueblo sin algo, es nuestra música La música, para que bailen en clave ¡Fútenlo! La música es algo, que alegra la vida y mueve Algo bonito, que a los corazones conmueve Alguien le canta sus penas, al amor y a su destino Nos acompaña la música, por diferentes caminos ¡Fútenlo! Nuestra música, es un pueblo sin unirnos ¡Hasta no le huevo! Música, un pueblo sin unirnos Y a mi el mundo entero, te lo digo yo ¡Cambinará! Música, 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 música Nuestra música, es un pueblo sin unirnos La música es el arte, de expresar los sentimientos Dándole a cada uno, su determinado tiempo ¡Cambinará! Música, 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 música ¡Cambinará! Música, con la clave y en ti ¡Para Rocco y su esposa! ¡Cambinará! Siga y el mundo ¡ UFO! ¡Cambinará! Cambinará, dice forma, tremenda rumba Mucha mujer y en ti ¡Cambinará! La guerra y el corazón lo digo yo ¡Cambinará! Música, 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 música ¡Cambinará! Música, su parachute ¡Verdad! ¡Qué bonito el señor! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Baila, mami! ¡Baila, increíble! ¡Baila, mami! ¡Baila, mami! ¡Baila, increíble! ¡La hija del rey! ¡Baila, carroso! ¡Baila, carroso! ¡Que lindo suena el trompón! ¡Chulo corte de cabello! ¡Pinche payaso! ¡El calor! ¡De parte de Quique Morales! ¡Para la música! ¡Qué lindo suena el trombo! ¡Ale, Rey, Hernández! ¡Para la música! ¡Qué lindo suena el trombo! 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 ¡Sacito! ¡Garbita! ¡Glorioso! ¡Qué lindo suena el trombo! La machita, la machita Llévatelo, es un buen La gozar, el salonecito Y ambita cachete si la vaga así que hace Llévatelo, es un buen Música, nuestra música Música latina, música latina Para que a la gente de la esquina traigo yo Música, nuestra música Que yo te canto una rumba, una guaracha También te canto un guan guancó Música, nuestra música Es vibración que calienta y que alegra el corazón Música, nuestra música Un pueblo sin música es como un pueblo sin alma Música Música, nuestra música Música, nuestra música Música, nuestra música